Como les prometimos, la semana anterior íbamos a hablarles sobre el curricaneo, íbamos a hablarles sobre el trolling, pero como ustedes conocen, en los meses de marzo y de abril son los meses donde más se desarrollan los vientos de cuaresma. Y toda esta semana hemos estado tratando de salir a pescar para enseñarles esta técnica de curricaneo y no hemos podido porque todos los días ha habido vientos de 20, 25 nudos. Como se aproximaba el show el sábado y queríamos quedar bien con ustedes, pues en definitiva ayer salimos a pescar y obtuvimos muy buenos resultados, pero llegamos ya de noche. En estas memorias que ustedes ven aquí, pues ya tenemos grabado todo lo que es el show de la semana que viene y posiblemente van a quedarse con ganas de seguir viendo algunas cosas más que grabamos. De momento lo único que les puedo decir es que vamos a darle algunas pinceladas de lo que pasó porque por problemas de edición, por supuesto, porque no vamos a poderlo sacar en este show, pero les prometemos que el sábado que viene sí van a tener más o menos un brief completo, van a tener toda la emoción de las cantidades de piezas que pudimos coger con esta técnica de curricaneo en combinación con el papalote, en combinación con la valla eléctrica, en combinación con la deriva, como le llaman aquí, drifting. Vamos a tener todo eso por ustedes en la semana que viene. Eso se lo prometemos en nuestro segmento de Universo Marino, dentro de Quincho Visión. Universo Marino, dentro de Quincho Visión. Universo Marino, dentro de Quincho Visión.